8x8 Traki, 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 traki Ay, deja que rompa el trap Ok, arranca Demesia Arranca Demesia 8x8 Ok, 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 ok Y se lo vemos en 3, 2, 1 Drop, drop Ya deja de la cosa clara Ya que tu cara la fue rara Yo voy a matarte por tipo Del mensaje te a mi cuide, nada se le compara No me arrugues tu la cara Aunque tu no te compara Te voy a ganar en este colectivo y el mar Debajo a campo para dejarte las cosas claras Hoy me siento feliz Sabes que yo no escucho más las tweets La gente me dice que sí Hasta como me quiere decir que Sí Yo le traje a este beat Sigue a mi que yo no hago free Esto si es verdadero rap del street Pero no de tu street Porque estamos en Miami Así que calla bitch Que talento Sabes que del king No puedes contra mi No eres en free Claro, tu diles que sí Pablo, tu diles que Sí Es para ti Si para mi Porque yo te gano Con mi estilo que te decapita Entonces el flow que yo tengo Mi bro sabe que te decapita Tu eres la mujer Que solo es dirigita Dime que significa que tu mente sea chita En el trance crea un otro short Y después termina con un kumi panita Cambio Un kumi panita Pero jay creo que me llamo ahorita Y me dicen que me monte de muy chino Pa' ver si me cuadro una chinita Que bonita Hey Normal Porque esta yo noto Vienes como soft Perdón si dio noto Y me siento al beat Mi apellido soto Pero me la vacío No me quedo como los kilos Que te voy a decir que soy yo Si te dejan y quino Esto es un ave doble filo Súbeme los manos Así mi mamilo Hoy te voy a dejar en vino Gracias a la gente que es duro Que hoy me como el campeón Y voy a brindar con todos con vino Pero esta bien con todos con vino Porque con la buena amistad combino Que traigan bam Que traigan vino Pero para tu boca del idiota pepino Ese es para que me fino Termina llorando y con un pie del nilo Ya que tu estas llenando ese nilo La grana del grima del cocodrilo Que me puedes trabar pero no, no, no Puedes hacer como yo en flow flow Que yo tengo para darte y ponerte stop, no, no Que le paso mi bro No tienes este flow que yo me cargo Para mi solamente eres mi hijo bastardo Porque de lo bueno no me hago cargo Tiempo Ok, jurados Venedito a la cuenta Tres, dos, uno Pasa Demencia Aplausos para mi